A siete kilómetros de la cabecera municipal en Cumanayagua, la comunidad Breñas procura transformar su entorno como parte de un programa de mejoras integrales en asentamientos agrícolas. La escuela, por ejemplo, tendrá nuevos espacios que brindarán servicios de gran demanda a la población que aquí reside. Acá nos hemos dado a la tarea de trabajar en el cambio de la cubierta del pasillo central, que estaba muy dañado, también en el cambio de toda la carpintería, dígase las puertas, algunas persianas también que necesitaban ya su cambio, también en todo lo referido al cambio de la electricidad a la pintura, y en estos momentos nos encontramos pintando fundamentalmente los techos y los exteriores. Hemos creado y habilitado ahora un local que es la casita de la infancia, que fue un planteamiento por la comunidad, que era necesario para madres trabajadoras que trabajan en otros lugares, principalmente en el municipio de Cumanayagua, donde aparecen 12 niños que van a estar y dos docentes que trabajarán con ellos. Empresas del territorio son las encargadas de mejorar la infraestructura de varios locales en los que el deterioro deja sus huellas. Este consultorio del médico y la enfermera de la familia, además de ser remozado, también se ampliará en aras de ofrecer una mejor asistencia. Se va a hacer un puesto de venta de medicamentos, el salón de estar, la consulta del médico, la enfermería y un baño. Mientras en casi la totalidad de las edificaciones, también se rehabilitan la carpintería y red hidrosanitaria, trabajos que favorecen a más de 400 pobladores residentes en la comunidad. Un buen trabajo se está haciendo, bastante rápido, los materiales están llegando en tiempo, vamos a ver, esperemos que esto sea lo más satisfactorio para la población. Nosotros mismos buscamos los materiales cuando vemos que nos está faltando al otro día, o hoy por la tarde, traemos los materiales para al otro día no tenernos que parar. Es Breñas la tercera comunidad agrícola que se beneficia en Comanayagua a partir de la estrategia gubernamental que pretende el progreso y bienestar de quienes dedican sus esfuerzos a producir alimentos en Cienfuegos. Mayelín del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.